Hola, amigos, ¿cómo están? Acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia, mi nombre es Sandra y hoy venimos a compartir esta belleza de kimono, miren lo que es esta chaqueta, una belleza, un saquito corto, miren la espalda, hemos usado la técnica de tejido en escocés como hicimos la manta hace muy poquito, así que estoy súper entusiasmada y se nota, ¿no? Hemos empleado muchos colores y texturas para jugar con este saco divino, súper original, ustedes eligen unos cuantos colores, algún material diferente para jugar y divertirnos para que esto salga hermoso y nos ponemos a tejer este súper kimono que ya hemos hecho. Hicimos el kimono corazón y les mostré otros que yo he hecho porque me encanta, es un saco súper súper práctico, es para tenerlo todo el año, ponerse uno para todos los días, uno para salir, uno para ir a tomar el cafecito, el matecito o la amiga, hay que ponerse a tejer este saco porque no puede faltar en nuestro placar. Bueno, ¿qué les parece si ya nos ponemos a jugar con esta belleza y nos ponemos a tejer? Ay, para hacer este este kimono precioso, les voy a mostrar el paño, como queda terminado, que es un sueño, como lo han visto en la presentación, la verdad que combinaciones, hay muchísimas, material para hacerlos también, miren, miren, por favor, por favor, Para los que no han visitado, hemos hecho la manta escocesa hace un tiempito, hace muy poco, los invito para que entren, si no, se los vamos a dejar aquí arriba, en el cartelito, pero entren a ver este método, que es precioso, para hacer el escocés que se viene y muchísimo ahora, miren, qué bonita esta combinación, esta ya tiene brillo, ya es otra cosa, porque nos vamos a dedicar a nuestro kimono divino, 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 divino. pero bueno eso por un lado y ahora les voy a mostrar no miren lo que es esto ahora les voy a mostrar los materiales mostramos los colores así un pantallazo pero miren y la cantidad de texturas que eso es lo que ustedes saben que a mí me divierte y muchísimo las más simples bueno tenemos este acrílico finito que uso doble siempre tengo en este tono un gris muy muy suave un beige muy clarito también y este verde que es como un verde musgo estas serían uno de los colores que utilicé después tengo este rosado que es divino tiene como unas vetitas es precioso bueno este es uno de los que usé también después utilicé este otro que es precioso también es un gris muy muy suave muy lindo es un gris oscuro gris topo luego tengo aquí una lana jetland miren qué bonita es entre fina un rosado parece un rosa viejo muy bonito para combinar y luego tengo estas tres que son divinas es una imitación es una fantasía de del mohair miren qué belleza por lo general estas son de el h o la marca de estas de estas lanas bueno esta creo que no está me parece que es de nube pero bueno la mayoría son del h ustedes van a conseguir muy muy linda es la línea de esta marca de lanas miren lo que son miren estos colores divinas divino bueno estos los combinamos estas combinamos miren con que acá viene el brillito esta que tiene unas lentejuelas estas estoy haciendo memoria pero me parece que las usé en un chaleco creo que lo hicimos en un chaleco bueno acá tengo en gris que la mezclé con esta miren lo que es divina divina y tiene unas lentejuelas y un hilo como con mucho brillo divino divino bueno entre ellas mezclé y esta la mezclé con este natural no no me digan a jugar con los materiales a mezclar acá no puse hilo obviamente pero el resto es lana porque estamos haciendo un abrigo y aparte estamos tejiendo con lana seguimos si estamos tejiendo con hilo bueno haremos todo con hilo pero miren lo que son divinas todas muy distintas todas y sin embargo a la hora de mezclar y de juntar para hacer lo que fue a esto es un saco no un kimono pero puede ser un suéter puede ser una bufanda puede ser un chal miren que divino 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 hermoso el resultado así que nos vamos a poner a jugar con esto hoy obviamente no vamos no voy a mostrarles cómo hacer el paño entero si les voy a dar las medidas pero vamos a hacer una muestra igual como hicimos con la manta escocesa porque si no sería mucho tiempo entonces directamente yo voy a tejer una muestra con pocos puntos más o menos este va a ser el pañito que vamos a hacer pero luego se repite se reinician los colores una y otra vez por eso les decía si ustedes quieren visitar como hicimos esta técnica con la manta esto es igual solo que cambiamos cantidad de hileras y obviamente el material el material que es distinto miren el gris como empiezan a aparecer estas lentejuelas divinas oeste que parece es una fantasía de mohair qué bonitas que quedan así como peluditas muy chiquitas divinas divinas bueno vamos a vamos a jugar vamos a buscar mis agujas que se las voy a mostrar acá tengo una aguja cuatro y medio es de aluminio de paso les muestro mis buditos preciosos que estas agujas las hacemos acá en el taller y las vendemos desde nuestro taller miren qué bonitas que son para coleccionar únicas y personalizadas una vez que vendí mis agujas les muestro esta otra que vamos a necesitar para hacer el bordado de cadenas esta es 5.5 milímetros miren qué linda una aguja de aluminio bueno eso es lo que tenemos aquí les mostré los materiales ustedes elijan obviamente que pueden elegir un solo material por ejemplo eligen una lana de un grosor medio como es esta grisecita y pueden elegir el mismo material en distintos colores también va y queda perfecto queda hermoso a mí porque me gusta jugar me gusta mezclar y me gusta compartirlo que se animen a utilizar distintos materiales porque queda un trabajo súper original aparte de hermoso entonces que me voy a traer me voy a traer una hojita obviamente necesitan un centímetro aguja todo eso que siempre tenemos en casa y sabemos que lo vamos a necesitar a la hora de realizar una prenda que es lo simple que les voy a mostrar nosotros hemos hecho el kimono corazón que también los invito y se los vamos a dejar aquí en la descripción del vídeo o aquí arriba en la pantalla que va a quedar donde hicimos nosotros el kimono corazón y ahí les mostré cómo sacar las medidas pero que les voy a mostrar un gráfico vieron que yo mis dibujos un desastre tiemblan todos los dibujantes porque acá voy este sería mi cuello acá me voy a hacer con un bracito extendido ahí acá viene mi hombro y mi otro bracito lo voy a bajar ahí ahí y ahí cuál va a ser la medida aquí tenemos la muñeca nuestra manito mi manito ahí como lo mido yo yo les muestro como lo mido yo porque ahí se miden de diferentes maneras algunas personas lo miden de codo a codo con los dos bracitos extendidos y miden de codo a codo yo lo mido a partir desde este hombro hasta la muñeca del otro brazo esta es la extensión que vengo por aquí por aquí por aquí con mi centímetro con mi centímetro ahí porque así es como a mí me resulta cómodo pero si ustedes quieren medir de codo a codo como muchas miden para hacer los kimonos también puede ser eso es a gusto y como ustedes se sientan cómodos yo siempre me mido desde aquí con el hombro ahí el bracito caído me vengo por aquí con el centímetro hasta la muñeca el resultado que tenga aquí es el que yo voy a utilizar luego para hacer mi rectángulo sí esto va a ser el largo que sería desde mi hombro hasta la muñeca luego el alto que le vamos a dar que ahora les voy a mostrar lo que pasa que yo puedo abrir el paño pero no lo van a poder ver porque es grande entonces qué es lo que yo mido acá es donde voy a elegir si llega hasta mi cintura o por debajo de la cola también podría ser ustedes van a elegir el largo que quieren yo lo voy a hacer exactamente igual que la medida que hice para el kimono corazón por eso les digo les dejo aquí arriba por si no lo han visto que es precioso y ahí hicimos un súper reciclado con ese kimono de nuestras lanas hice el mismo el mismo largo igual de todas maneras ahora se los voy a mostrar en este paño abierto pero lo pueden hacer llegar hasta la cintura luego recuerden que viene todo un elástico alrededor o un borde o un zócalo lo que ustedes como ustedes quieran terminarlo y también en los puños si ustedes quieren hacer puño luego o le quieren hacer alguna puntilla o alguna manguita o simplemente lo dejan a la a la altura del codo es que es donde va a quedar esta medida eso lo van a elegir ustedes pero recuerden para medir más o menos que nos quede hasta de codo a codo ustedes miden desde un hombro hasta la muñeca esa es una de las maneras para poder medir eso es toda la medida que le voy a dar así porque cada uno va a ser obviamente son todos cuerpos diferentes así que cada uno lo va a hacer a su comodidad lo estamos haciendo a medida y el largo que le queremos dar lo podemos hacer llegar hasta la cintura o por debajo de la cola o a mitad de la cola ustedes van a elegir también el largo que quieren ahora yo les voy a mostrar la medida de mi pañito voy a correr un poquito esto y voy a venir por encima primero les voy a mostrar el ancho quizás ustedes no lo lleguen a ver todo pero yo lo voy a medir y les voy a mostrar con mi centímetro lo que mide en realidad esto sería esto vendría así o sea que esto sería el largo de mi saco y la parte más larga del rectángulo sería lo que abarca hombros y brazos entonces cuánto mide el largo que yo decidí para mi kimono 65 centímetros o sea de los hombros hasta la cintura o hasta la cola como les decía recién el largo que ustedes deseen qué largo le di yo 65 centímetros ahora les voy a mostrar la amplitud del ancho vendría a ser que yo saqué desde mi hombro hasta el puño lo voy a abrir ustedes no lo van a ver entero pero yo les voy a mostrar con el centímetro que aquí voy y también es un aproximado obviamente porque cuando nosotros sacamos la medida es una cosa y cuando empezamos a tejer que esto empieza a ajustarse por el tipo de tejido que es toman un poco las medidas así que ustedes eso tenganlo en cuenta si lo quieren hacer un poquito más grande el largo total que yo tengo de mi paño serían 88 centímetros sí entonces esto seguro que medía 90 pero al estar haciendo estos puntos esta trama que hacemos con el crochet de ir bordando con las cadenas y todo tiende a encogerse un poquito unos centímetros así que tengo en la en cuenta no es mucha la diferencia pero lo tienen que tener en cuenta porque a la hora de terminar el paño esto queda un poco más chico de lo que hemos sacado como medida original bueno ahora vamos a hacer una muestra de esta belleza y vamos a comenzar con una cadena voy a comenzar así voy a repetir estos colores ustedes van a elegir sus propios colores pero yo les muestro cómo hice cuántas cantidades de hileras por color y cómo lo hicimos entonces arrancamos con este doble porque recuerden que como es finita la voy a tejer doble bueno para hacer esta muestra vamos a tejer 67 puntitos de cadena como para iniciar el punto red así que me quedo tejiendo bueno acá tengo las 67 cadenitas voy a levantar tres más que es la altura de la primer vareta y luego una más que va a ser de separación tomo lazada este es el punto de base entonces voy a saltar un punto y en el próximo tejo la vareta y así comienza nuestro punto red obvio que sé que hay muchos que saben hacerlo pero claro siempre explico que para los principiantes son estas estos primeros pasos que voy mencionando otra vez cadenita al aire tomo lazada voy a saltar un punto de base y en el próximo punto tejo la vareta ahí entonces vamos formando así es todo repetir y repetir vamos formando la base para el punto red que de eso se trata esta trama la base para hacer este escocés tan lindo es toda una red y luego lo bordamos con esas cadenitas y la verdad que queda fantástico por eso los invitaba a que pasen a ver si no han visto todavía la manta escocesa que hicimos hace unas semanas atrás la verdad que es preciosa vale la pena vale la pena son son tejidos muy bellos que este nos van a quedar podemos regalar nos quedan como como recuerdos regalamos a los nietos a los hijos comento eso porque la verdad me emociona muchísimo cuando en sus comentarios me dicen sandra le voy a tejer a mi hijo que le quede recuerdo le voy a tejer a mi nieta le estoy tejiendo a mí a mi hijo a mi nieto la verdad que es muy muy lindo muy emocionante saber cada una de sus historias que van contando en esos pequeños comentarios son pequeñas líneas pero la verdad que para mí muy importante yo valoro muchísimo y disfruto mucho que ustedes compartan ese amor por el tejido y a quien se lo van destinando muchas gracias por eso a ver bueno acá me voy a quedar tejiendo este punto así hasta el final cuando llego al final les comento como seguimos acá llegué al final y como en este color voy a hacer solo una hilera vamos a hacer una cadenita para hacer el nudo ajustamos y donde terminamos con cada color vamos a comenzar la nueva hilera siempre donde se corta el hilo giramos y comenzamos de este lado entonces voy en búsqueda de mi nuevo color y acá les voy a mostrar apenas un poco porque luego es repetir exactamente lo mismo hasta terminar todos los colores elegidos y la cantidad de hileras que nosotros elegimos entonces acá comienzo de nuevo con tres varetas con perdón con tres cadenitas para la altura de la primer vareta una cadena de separación acá me quedo con estas hebras recuerden que estas hebras que quedan acá las enhebramos y las vamos a esconder luego al final del trabajo entonces tengo las cuatro cadenitas una dos tres cuatro tomo lazada y voy a ir sobre la vareta tejo la vareta que viene encima y vamos formando este punto red el básico básico de los básicos punto red ahí ven hacemos la cadenita al aire y vamos tejiendo las varetas sobre cada vareta así tantas hileras como nosotros elijamos para cada color y vamos a ir repitiendo bueno una vez que llegamos al final vamos a hacer una cadenita para poder girar y completamos esta vareta con dos cadenitas más luego la cadenita de separación y reiniciamos este punto red así hasta tenerlas dijimos cuatro hileras ahí está entonces así voy a ir haciendo con cada uno de los colores y voy a dejarlo aquí un poquito entonces le voy a comentar la cantidad de hileras que hice por color entonces hicimos una en verde cuatro que van a hacer en este color rosado luego hice tres en este gris con este brilloso con lentejuelas tres hileras en este gris luego hice una dos tres cuatro con este rosa que imita o es una fantasía de mohair también pueden usar lanas naturales si quieren usar mohair o una lana natural también queda precioso en mi elección siempre son las lanas acrílicas pero bueno eso es elección luego tenemos dos en este gris oscuro que son las líneas que yo les comentaba que iba a remarcar luego al final dos de este gris topo digamos que es luego viene esta fantasía de mohair en verde tengo una dos tres cuatro cinco hileras en verde luego tengo una hilera otra vez en este verde musgo que iniciamos con este color luego vienen en este color beige una dos tres cuatro hileras en este beige luego viene la lana jetlan que es un rosadito un rosa el otro día nos reíamos con el tema del rosa te gracias chicas por los datos del rosa te que existe que estaba en la duda yo y me han comentado muchas chicas que está y existe el rosa te así que bueno esto es algo así es como un rosa te fue todo un tema el rosa te fue muy muy gracioso una dos tres cuatro cinco hileras de este rosado tan bonito luego viene una hilera más de este gris topo y terminamos la secuencia de colores con tres hileras de este verde que es un verde es una mezcla de verde agua verde claro también como una fantasía de de mohair hasta acá es la secuencia de colores una vez que termine con esta secuencia yo lo reinicio miren empieza de nuevo esa secuencia de colores el verde el rosa el gris se vuelve a repetir hasta dar el largo que nosotros necesitamos si eso si ustedes quieren elegir esta secuencia no digo de colores aunque si lo quieren hacer con esta secuencia de colores también va y queda precioso la secuencia de cantidad de de hileras digamos así que es repetir exactamente lo mismo pero haciendo el punto red el tema de los bordados de cadena viene después sí o sí tenemos que hacer la base en punto red y es lo que yo me voy a quedar tejiendo hasta terminar esta muestra que les comentaba y luego empezamos con el bordado de el bordado de las cadenas recuerden que cuando terminan una hilera en el punto red o con algún color que que termina como hicimos acá empiezan también donde terminaron sí así vamos y volvemos y que el tejido quede parejo son pequeños detalles pero realmente hacen al trabajo al final y queda bien queda con queda parejo por lo menos a mí me gusta así no trabajar así porque si no terminamos acá y vuelvo a empezar acá me van a quedar dos hileras mirando hacia el derecho y bueno no sé será una manía o qué pero así es como decidí tejerlo ustedes sabrán cómo cómo quieren tejer su punto red y también cómo van a elegir sus colores y cantidad de hileras obviamente que eso queda en gusto bueno voy a quedar a terminar esta muestra y luego les muestro cómo bordamos esas cadenas acá terminé la muestra en punto red miren qué bonito ya si solo se quieren hacer un kimono listo miren qué bonito que queda queda realmente bello bello ponemos las líneas así y queda un kimono muy bonito pero bueno como lo queremos hacer mucho más bonito miren ahora vamos a hacer este trabajo vamos a bordar con las cadenitas que vienen en vertical solo las que vienen en vertical entonces una vez que tenemos la medida ya hemos tejido la medida nuestra la medida que estamos buscando vamos a comenzar a tejer las cadenitas y yo voy a repetir como está el paño grande la la misma la misma forma hice una línea en verde luego estás con rosado las cuatro que es lo que estoy repitiendo estoy repitiendo estas mismas líneas miren acá hice esta línea la primera hilera en verde bueno ahora voy a bordar una hilera en verde aquí con cadenitas luego hice una dos tres cuatro en rosa entonces voy a bordar una dos tres cuatro en rosa ese es el modo que yo voy a utilizar para bordar las cadenitas obviamente que ustedes van a elegir quieren hacer dos de cada tres de cada lo pueden hacer pueden quieren elegir un solo color para bordar todas las cadenitas bueno es cuestión de ponerse a jugar a ver cómo les gusta el resultado que van que le van dando a ustedes entonces repito como yo hice esta primera en verde la primera que voy a bordar va a ser en verde como está esta y vamos a comenzar así voy a dejar una hebra también para otra de las cosas que no les mostré miren yo ya escondí aquí todas las las hebras que eran de inicio menos esta esta me la olvidé acabo de descubrir que me olvidé una bueno la van a enhebrar y la van a esconder obviamente cada una por su color porque es mucho más cómodo cuando hicimos la manta yo no lo hice antes y es como que se van enredando en el en el inicio tampoco es grave grave ni gran cosa pero para comodidad mejor si las esconden antes acá yo me adelante y lo hice en esta muestra y lo hice en esta muestra y en el grande también porque el grande está sin terminar bueno dejo una hebra y acá voy a hacer una cadenita más y Sandra vas al revés y voy al revés porque quiero hacer el punto bajo para ajustar y luego giro entonces ahora retomo mi dirección tengo que ir para este lado bueno una vez que hice mi puntito bajo voy a comenzar en la primera aquí miren paso a la aguja enganchó la hebra la hebra larga siempre va a quedar por debajo del tejido por si no han visto como trabajo cuando hago estos bordaditos en cadena que también lo hicimos mucho en las mantas y quedan fantásticos en los chales bueno en muchos lugares pueden ir pero los hemos hecho en las mantas en el jardín de mis amores también lo hicimos en un chal bueno en almohadones en la última manta escocesa y en la última manta escocesa lo hicimos también bueno lo pueden poner así de costado y vamos bordando las cadenitas que tenemos que tener en cuenta que se los mencioné antes pero para el bordado de las cadenitas es la aguja más gruesa la otra ya queda de lado ¿sí? porque yo necesito que estas cadenitas queden súper flojas entonces por eso elijo una aguja mucho más grande y así todo dejo las cadenitas bien flojas porque tienen que tomar la altura de lo que sería mi vareta que está abajo si yo lo hago ajustada este trabajo de por sí ya encoge un poco y si yo ajusto ya lo es como que lo va a deformar y no es la idea la idea es que esto quede precioso que quede original miren ahí yo voy estirando exagero cuando estiro engancho y estiro miren como exagero hago una super cadena pero porque estoy buscando el largo de mi vareta miren lo voy a girar ven como tiene que quedar bueno bien estirada por eso me ayuda a la aguja y estirar tejer flojo quiero floja esta cadenita para que no encoja a mi trabajo ya les mencioné igual de todas maneras que si encoge un poco porque son muchos puntos para dominar pero en realidad tiene que estar bien bien flojita y así voy a tejer hasta el final y como voy a hacer solo una hilera cuando yo llego al final de mi muestra ahí voy a hacer un nudo y ya corto este color no voy a seguir porque solo una hilera entonces como voy a hacer voy a repetir la cantidad de hileras que le hice en punto red que las vemos en forma horizontal a esta las vamos a hacer en vertical esa es mi elección ustedes se van a fijar qué es lo que más les guste cómo queda aquí estoy llegando al final este es mi último mi última celda acá cuando llego a este borde voy a tejer un punto bajo ahí una cadenita para hacer el nudo también dejó una hebra para poder enhebrar y ajustar entonces este trabajo que dice acá lo voy a repetir a lo largo de todo y al ancho de toda la manta pero que quiero mostrarles acá donde yo terminé hice mi nudo lo giro y voy a comenzar con el nuevo color siempre respeten donde termina la cadenita donde hacemos el nudo y cambiamos empezamos desde el mismo lado porque yo voy a hacer con mi cadenita un camino que va a ser así una S subo bajo subo bajo si yo los hago dos para allá una para acá tres para allá ya no va a quedar tan prolijo entonces hacemos una y una hasta el final entonces así va a quedar fantástico qué color me tocaría ahora voy a ir por aquí que tengo mi rosado busco los extremos que andan por acá y ya les muestro bueno y ahora es comenzar otra vez dejó una hebra me voy a la celda de al lado voy a tejer un puntito ahí giro y comienzo a formar mis cadenitas ahí estilo estilo y estilo así hasta llegar al final les voy a mostrar un detalle más cuando llego al final pero por ahora me quedo haciendo estas cadenitas y ya luego les muestro cómo regresamos llegué llegué al otro extremo y les quería comentar esto acá vamos a hacer esta cadenita ahí apretamos y ahora vamos a girar porque tenemos que regresar pero miren giro giro mi tejido y acá antes de comenzar con las cadenitas de esta rejilla de estas ventanitas que quedan vamos a hacer un punto bajo sobre la vareta ahí ahí y recién ahora voy a pasarme para este lado a este huequito entonces ahora acomodo mi tejido esto es más fácil porque es una pieza chiquitita pero el otro o si quieren hacer una manta ya tienen que mover un poco un poco más porque son son paños grandes bueno acá comienzo con la cadenita y otra vez empiezo a cubrir las rejillas estas o la red del punto red que esté tan bonito y tan básico bueno me voy a detener aquí y comentamos otra vez así hasta el final cuando llego al final recuerden hacemos cuando llegamos a aquel otro extremo el punto bajo y recién ahora salto después de hacer el punto bajo salto dentro de la rejilla y comienzo en este caso el rosado van a ser cuatro entonces tengo que ir volver hago el punto bajo entro aquí y vuelvo otra vez termino allá y allá es donde tengo que comenzar con el color que sigue por ejemplo este gris con las lentejuelas cuántas voy a hacer si acá tengo tres yo voy a hacer tres después cuando termine con este voy a hacer tres de este rosado luego voy a hacer dos de este y así sucesivamente acá tengo cinco acá tengo una y así me voy a ir moviendo hasta terminar de cubrir con las cadenitas toda la parte que estamos haciendo en vertical si vamos a hacer todas en vertical cuando termino de bordar todas estas cadenitas les muestro cómo hacemos las otras me voy a quedar tejiendo porque esto es súper fácil bueno miren cómo les tiene que quedar ven hicimos y de vuelta y de vuelta con cada uno de los colores ahora para resaltar y hacer los cuadrados un poco más marcados como está aquí ven estos son los colores que yo voy a elegir resaltar voy a elegir el gris oscuro el verde oscuro y los dos que tienen las lentejuelas este natural y este gris porque elegí estos dos claritos simplemente porque vienen con brillo y era el toque que yo les quería dar pero si no ustedes eligen el color que más resalte o que ustedes elijan que quiere que requieran que resalte ese es el que vamos a cruzar o sea que todas van en vertical bueno ahora lo vamos a girar y vamos a tejer las cadenitas en horizontal donde vamos a elegir bueno yo voy a hacer un ejemplo aquí con el gris es lo mismo pero los tenemos que tomar de otra manera porque ahora tenemos que abrazar las cadenitas entonces acá tengo dos hileras de gris yo voy a hacer una cadenita de ida y una de vuelta si bien acá tengo el gris con lentejuela que lo voy a hacer luego pero quería mostrarles un ejemplo con estos más oscuros para que puedan ver en este voy a hacer en gris dos hileras acá tengo el verde oscuro bueno en esta voy a hacer una sola en verde oscuro pero quería mostrarles como por ejemplo este gris y empezamos aquí acá recuerden que tenemos las celdas esta es una y esta es la otra entonces yo voy a tomar aquí bien en el borde de la vareta tejo esta primer cadenita para luego girar y comenzamos a tejer la cadenita como hicimos acá en estas celdas pero miren en este caso tenemos que abrazar también la cadenita que está dentro de la celda entonces yo voy a saltar con mi cadenita hasta detrás de esta que cruza y recién ahí voy a abrazar y hacer e informar la cadenita ahora voy a saltar esta vareta que tengo aquí y la cadenita o sea que estiro bien abrazo a las dos y formó la cadena que cruza y así de nuevo abrazo esta vareta que pertenece a la del punto red y la cadena pero están siempre en el mismo hueco ven y hago la cadena que va cruzando abrazo esta cadena perdón la vareta y la cadena que es la única diferencia que tenemos aquí porque acá solo saltábamos el huequito cada huequito y vamos saltando hilera por hilera en este caso como tenemos la vareta y la cadena que cruza tenemos que tomar a las dos o sea que tenemos que fijarnos bien de estirar bien esta cadena que cruza porque hay que abrazar y también hay que dejar flojo el tejido una porque para que no se nos frunza y otra para que el tejido no quede nada nada tenso si ustedes notan miren lo que es esto una espumita y más si estamos trabajando con agujas bien gorditas bueno como vamos a hacer aquí lo mismo cuando llego aquí al borde giro y como en este caso voy a hacer dos hileras tomo aquí el medio de una hilera y la otra este punto y voy a hacer un punto bajo y reinicio acá de nuevo como cuando hicimos las varetas en vertical cuando reinicio regreso por el huequito de esta rejilla de esta de esta red recuerden que hay que tomar la vareta y la cadena la vareta y la cadena y formó la cadena nueva vareta y cadena eso es lo que tengo que ir abrazando y luego ustedes en este caso porque empecé para mostrarles este gris oscuro como quedaría porque voy a hacer dos hileras pero ustedes van a elegir la cantidad que quieran el color que quieran cruzar y también la cantidad de hileras que quieran cruzar la idea es formar este escocés tan bonito y obviamente va a ser cada uno único porque vamos a elegir colores vamos a elegir cuántas hileras tejer entonces se hacen trabajos únicos va a ser muy difícil encontrar otro que sea igual obviamente miren miren la variedad de materiales que hay acá se hacen trabajos únicos bueno recuerden ida y vuelta corto aquí cuando corto que regreso voy a seguir con el verde hacia allá y si tengo que hacer el natural por ejemplo acá inmediatamente del verde tengo el natural pero se los quiero mostrar en el grande como lo combine al gris miren lo que hice vine de allá hacia acá y de acá hacia allá hice dos hileras eran las dos hileras de punto red al verde le hice una sola hilera y al color natural en vez de hacerle las cuatro que tenía solamente elegidos porque éstas recuerden que tienen un poco de brillo por las lentejuelas entonces sólo elegí que crucen dos y con este gris con lentejuelas acá elegí que crucen tres porque como estoy alejado del próximo me parecía que quedaba bonito por eso les les digo que va a ser único y miren más acá arriba acá no cruce 3 acá cruce 2 y acá cruce 2 en natural 1 en verde 2 en gris es cada tanto voy a hacer un cruce como para que me forme este escocés precioso ven queda realmente piezas únicas bueno lo mismo me voy a quedar haciendo con esta pequeña muestra yo la voy a terminar pero recuerden ida y vuelta cuando corto el hilo que voy a cambiar de color comienzo del mismo lugar ida para allá y si voy a ser natural vengo de allá para acá y de acá para allá así así vamos a ir haciendo en ese siempre igual y acá si yo quiero hacer en gris bueno voy a respetar el movimiento de ésta si ésta fue para allá entonces aquí voy a hacer dos hileras en gris hago una para acá y la otra que regresa ese va a ser mi pequeña muestra y cuando lo termine de bordar les cuento cómo seguimos acá ya terminé de cruzar hasta como es una muestra bueno cruce pocas hileras pero miren qué bonito que queda ustedes lo van a hacer a gusto como digo siempre una vez que tenemos el paño ya luego es como no sé si en algún momento han hecho o han visto los kimonos entonces este sería el frente siempre la parte más larga es la que va a ir hacia los brazos y podemos hacer así o unimos acá y vamos a medir el ancho que queremos para las mangas y se cose el resto unimos así y así esta sería la parte del cuerpo y acá también separamos para la manguita y cosemos un tramo o también lo pueden doblar así a lo largo a la mitad y acá hace lo mismo miden el ancho que van a querer para los puños para las mangas y el resto se cose de acá igual hacemos lo mismo eso se puede hacer de las dos formas yo les voy a mostrar en el paño más grande que es lo que hice acá en este borde donde viene la unión y la costura yo le tejí toda una vuelta de medias varetas elegí uno de los colores y acá hice lo mismo así todo lo acá a lo largo tejí una hilera de medias varetas para que quede más prolijo y ahí se los voy a mostrar en el paño grande ven elegí uno de los colores elegí este verde oscuro y tejí todo a lo largo de esta hilera una vuelta que puede ser punto bajo puede ser vareta o yo acá tejí medias varetas y acá ya separe y les voy a mostrar cuánto separe para mi manga que son 20 centímetros ahí ven 20 centímetros separe para la manga el resto lo voy a coser entonces al al tejerle este borde quedó todo mucho más prolijo entonces directamente acá tomamos yo ya marqué ahí tengo mis marcadores entonces acá cosemos y esta unión queda perfecta ven va a quedar así si yo lo abro y también lo doblo como les mencionaba recién ahí acá va a ir cosido acá cosemos y acá podemos dejar la manga así cortita o le podemos hacer puño y ahora vamos a tejer aquí todo lo que sería el zócalo ustedes lo van a coser y se lo van a probar vamos a coser los dos laterales y se lo van a probar luego es cuestión de ver cuánto le queremos dar de ancho al zócalo eh que va a ser todo alrededor vamos a tejer todo alrededor también si quieren le pueden hacer el mismo borde que hice yo acá ustedes lo pueden repetir de este lado eh y hacen este mismo borde todo a lo largo del todo el contorno de la de lo que sería este saco bueno yo para hacer el zócalo voy a hacerlo con dos colores voy a combinar dos de todos estos que que tejí me gusta este gris perla que es clarito que este es el que uní con con el de lentejuelas y este rosado que es tan tan bonito también que tiene como unas manchitas entonces voy a hacer una hilera y una hilera de cada sí así que me voy a preparar mi aguja para coser acá primero esto es muy simple bueno acá simplemente vamos a unir hasta donde dejamos las marcas ahí y cosemos ustedes van a coser con el método que mejor se sientan que hagan siempre que utilicen siempre a mí me gusta ir en zig zag voy tomando un punto ahora lo tengo al revés para mí ahí está me voy a anudar los dedos pero bueno así ven uno y uno y queda una puntada invisible la verdad que queda muy bien por eso me gusta a ver si puedo así al revés estoy lo tengo al revés mío entonces ahí entonces vamos a ir uno de cada lado ahí y luego tiramos un poquito ven es súper fácil esta costura y la verdad que me encanta como queda pero bueno si ustedes quieren hacer puntos deslizados ven acá tiran un poquito y esto queda perfecto por lo menos a mí me gusta mucho quieren coserlo con el método que ustedes quieran o lo pueden unir con punto bajo también eso es a gusto hasta el ancho que ustedes quieran eso ya se los expliqué me voy a quedar cociendo y comenzamos con el zócalo una vez que cosemos ya preparado para hacer las manguitas si quieren le hacen mangas y si no lo dejan así tipo chalequito que queda fantástico acá vamos a hacer todo lo que sería vista entonces le vamos a tejer un zócalo también del ancho que ustedes elijan yo me lo probé y por ejemplo esto me queda más o menos más o menos ocuparía esta parte me queda libre de mi delantera casi toda por lo general con estos sacos es así entonces nosotros tenemos que hacer prácticamente cuando hacemos el zócalo cubrir casi casi o más depende el gusto de cada uno casi la totalidad del frente haciendo una mitad y la otra les voy a mostrar mi kimono el kimono corazón que yo ya los invité que pasen a a verlo y les quiero mostrar cómo está hecho el gordo este a ver que lo voy a acomodar acá tengo el el gordo divino este miren qué reciclado que hicimos con las lanas con los ovillos queda fantástico hermoso hermoso este trabajo los invito como dije recién entren a verlo que les va a encantar bueno que es lo que les quiero comentar que acá yo hice estos dos frentes bien amplios porque cubren y cruzan un poco también con mi saco pero ustedes pueden elegir hacer la mitad hacer diez centímetros quince eso es a gusto pero quería mostrarles ven este tiene punto elástico ahora voy a hacer otro punto pero también pueden elegir hacer este punto elástico queda muy lindo bueno bueno esto es lo que les quería comentar del otro kimono pasen a verlo miren qué lindo que es con este punto corazón acá lo voy a hacer pero con medias varetas y tomando la hebra de atrás en cada hilera vamos a tomar la hebra de atrás bueno vamos a comenzar en la parte baja y voy a elegir dos colores y voy a elegir dos colores como les dije con este voy a comenzar cuando nos encontremos con las varetas acá adentro voy a tejer dos puntos entonces tejo la primera media vareta y la segunda cada vez que encuentre una vareta aquí tejo dos puntos encima no tejo en la unión si yo voy a tomar el punto que está aquí en la unión entonces adentro tengo que tejer uno solo porque si no va a empezar a hacer vuelo le vamos a dar mucho aumento y acá donde está la cadenita tejer uno de este lado y del otro lado de la cadenita tejo el otro y acá igual de paso me voy llevando esta hebra acá lo mismo de este lado de la cadenita voy a entrar ahí con la aguja tejo uno y del otro lado siempre dentro del huequito que tenemos en la vareta ven así vamos a ir tejiendo no tejo aquí porque si no le voy a dar aumento y no quiero darle aumento por lo menos aquí no lo necesito salta el huequito al lado tejo otras dos y así me voy a ir dando toda la vuelta y cuando de toda la vuelta comienzo con el color nuevo y ya les muestro cómo tomó el punto porque luego es darle tantas hileras como uno quiera o las que necesitemos para cubrir todo el frente de nuestro saco acá miren tengo esta cadenita que está aquí gordita entonces entro bueno de este lado tejí uno y del otro lado de la cadenita pero dentro del mismo hueco tejo el segundo punto así me voy a dar toda la vuelta voy a determe un poquito porque quiero mostrarles voy a traerme el otro color acá traje el otro color voy a hacer este pedacito porque es repetir exactamente lo mismo este es el que tenía que le agregué esta este tan bonito con esas lentejuelas que me vuelven loca me encanta cómo queda vamos a dar toda la vuelta y acá vamos a empezar pero miren tomando la hebra de atrás vamos a hacer de cuenta de que di toda la vuelta no di toda la vuelta todavía pero bueno era para mostrarles esto que es muy simple y yo después me quedo tejiendo y así vamos a ir punto por punto y tomamos la hebra de atrás ahí yo elegí combinarlo con dos colores obviamente ustedes pueden hacerlo con un solo color si lo van a hacer así con estos tonos suaves bueno eligen alguno el que más le guste o el que más predomine o si lo van a hacer con negro como dice el otro kimono vieron pueden hacer toda esta parte de la vista con negro también queda muy bonito cuando hay muchos colores y lo combinamos con negro la verdad que queda precioso bueno eso es todo miren así hasta darle el ancho que quiero luego la próxima hilera va a ser con el rosado entonces yo voy a tejer un poco ahí como para que vean como para que vean como queda de bonito ven que les decía que de este pequeño relieve queda muy muy sutil pero la verdad muy bonito luego esto va a dar toda la vuelta y nos va a servir como vista y también como cuello así que bueno eso es lo que les quería comentar luego comienzan acá cuando dan toda la vuelta cierran la hilera y comienzan también tejiendo la hebra de atrás con en mi caso lo voy a hacer con rosa entonces voy a hacer uno rosa uno gris una rosa uno gris así rayadito va a quedar y hasta el ancho que a mí me guste eso es todo me quedo tejiendo y luego les muestro cómo seguimos ay dios mío qué manera de correr ustedes no se imaginan ustedes supongo que les debe de pasar cuando quieren apurarse a hacer algún trabajo a terminar siempre andamos a las apuradas las que tejemos para entregar o para lo que sea miren bueno esto es lo que les comentaba miren qué belleza primero por favor lo que es este saco divino súper súper original cuando se tejan uno de estos no van a encontrar otro igual bueno miren empezamos por acá y acá tengo el puño divino pero esto es lo que yo les comentaba de que iba a ser una y una y termine con tres guardas de punto vareta pero esa elección si ustedes quieren continuar así con este punto combinado de media vareta lo pueden hacer hasta el final como les comenté antes si lo querían hacer todo en vareta si lo quieren hacer con abanico si lo quieren hacer punto elástico ustedes eligen cómo van a ser la vista esta me encantó como quedó la combinación y los puñitos continué la línea de media vareta tomando la hebra de atrás acá no puse brillo me gustó así y combinar todos los colores que utilicé en el saco entonces este es el puño miren que les voy a contar acá en el ancho que yo dejé para que eran 20 centímetros bueno fui intercalando una hilera iba haciendo disminuciones en dos no en una hacía disminuciones en dos no como hice las disminuciones cada cinco puntos hice una disminución acá acá y acá cuando llegué a este bordecito en total acá tengo 34 puntos yo con la lana que lo tejí ustedes si quieren si no lo pueden hacer ancho o como les comenté quieren hacer un punto elástico también va bueno acá en total me quedaron 34 puntos y todas estas hileras que sería una segunda tanda de color y si hasta aquí repetí los colores que tengo y luego reinicie y volví a hacer los mismos colores repitiendo la ubicación de cada uno entonces este último tramo lo hice con 34 puntos a todas las hileras y lo terminé con una hilera de vareta en el mismo color rosado en el mismo color rosado sí bueno eso es lo que les comento y eso es todo miren qué belleza si yo lo doblo ven acá está toda esta vista divina que quedó y es el rectángulo que hemos iniciado con estos puntos preciosos miren qué bonito que es bueno como les comentaba es un saco súper original es un saco muy archi conocido ya se hace de mil formas es un saco súper súper cómodo y también les he comentado que hicimos y se los mostré también el kimono corazón así que ahora tenemos este kimono con esta trama en escocés como hicimos nuestra manta pero miren miren qué sueño la verdad bellísimo estoy muy muy feliz con el resultado y lo voy a disfrutar un montón me encantó combinar como siempre tanta textura recuerden yo utilicé nueve colores pero sumando también estas con brillito así que ustedes recuerden muchas veces me preguntan el precio y todos ustedes tienen que sacar la cuenta de todos los materiales que utilizan o sea que yo tuve que tener nueve madejas distintas en distintas texturas para lograr hacer este saquito así que eso para tener en cuenta para las que se dedican o muchas veces me preguntan cómo lo pueden cobrar no olvidarse los detalles de esos que son muchos materiales que nosotros si no los tenemos tenemos que salir a comprar para comenzar algo así tan bonito y tan original bueno era un detalle más que les quería comentar para las chicas que siempre me preguntan por el tema de los precios que algún día lo charlaremos tomaremos ese tema bueno espero que les haya gustado este precioso kimono este precioso saco hicimos muchas técnicas muchos puntos porque esta técnica del escocés es divina súper original y también la mezcla de materiales y cómo utilizarlos bueno espero que les guste que tejan su kimono que es un saco muy muy práctico y les agradezco enormemente en la compañía las visitas sus comentarios su cariño el cariño que nos dejan que la verdad que nos llena el corazón nos alegra muchísimo y nos invita siempre a seguir creando y compartiendo cosas bellas como estas con todos ustedes muchas gracias nos vemos en otro tutorial besitos chau